El taller de meteorología escolar es un ejemplo de tarea para trabajar las competencias básicas del currículo integrado. Es una actividad real, contextualizada, para la vida, socialmente útil, etc. Tanto es así que ha pasado de ser una tarea escolar a una responsabilidad social. Todos los días salimos al patio por grupo, para tomar los datos de los aparatos de la caseta de meteorología. También hacemos una observación del estado del cielo y de las condiciones ambientales. Todo eso lo anotamos en nuestro cuaderno de campo. Temperatura. Mínima 7. Máxima 23. Estado del cielo. Dos octavos. No, yo creo que son tres octavos. Yo también creo que son tres. Yo creo que son tres octavos. Los datos anteriores los pasamos a una hoja de registro mensual y a las tablas de presión y temperaturas, con lo que día a día vamos construyendo las gráficas correspondientes. Por último, estos mismos datos los publicamos en internet, en nuestro blog, que se llama Meteorología Escolar, para que pueda conocerlos toda la población de Niebla. quests, todo el mundo, en todas las crashas correspondientes. Quis Emmy. Quis suspected? Quispo putera. Quispo. Quispo.